Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te manda? ¡Bienvenido y me esperan ahí! Saludos, pues... y... ¿Estás bien? ¿No, hermano? ¿Estamos bien? ¿Estamos cambiados? ¿Quieres que llevas a costo? ¿Qué tal plan? ¿Tienes que llegar? ¿No? ¿Aquí llevas cafos? ¿Ya qué no se pierdan? ¿Hay que monta? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Estás bien? ¿Y aquí está? ¿Y aquí está? ¿Aquí le está? ¡¿Pasará la razón! ¿Es exactamente? Así lo puede coger bien, ¿no? Vale. ¿Eh? Sí. ¡Mami! ¿Qué? ¿Pero? Sí. ¿Mami? ¿Lubios? ¡Eeeey! 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 ¡Selega, espera! ¡Eeeey! ¡Eeeey! ¡Vamos a poner la tabla! Bueno, eso no se acaba, eso lo se acaba, déjate. ¡Mamá! ¡Ah, cómo vi! ¡Mari B! ¿Sí? No, no hay... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¿Puedo hacer un poco más? ¿Sí, sí? ¡Gracias! 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 Jesús es el mejor amigo Jesús es el mejor amigo Cuéntatelo a todos, es la gran verdad Jesús es el camino, la vida y la verdad Cuéntatelo a todos, es la gran verdad Jesús es el camino, la vida y la verdad Tú toca las palmas Jesús es amistad Él siempre te quiere También a los demás Jesús es el camino Jesús es el camino, Jesús es amistad Él está en los niños Jesús es el camino, Jesús es el mejor amigo Jesús es el mejor amigo Cuéntatelo a todos, es la gran verdad Jesús es el camino, la vida y la verdad Cuéntatelo a todos, es la gran verdad Jesús es el camino, la vida y la verdad Jesús es el cambio Si tienes el camino, Jesús es amistad Él está en los niños, en tu barrio Él está Jesús es el camino, tu esposa es amistad Él está en los niños, en tu barrio Él está Jesús es el mejor amigo Jesús es el mejor amigo Cuéntaselo a todos, es la gran verdad Jesús es el camino, la vida y la verdad Cuéntaselo a todos, es la gran verdad Jesús es el camino, la vida y la verdad Sufre, sonríe Y ama a los demás Jesús es el camino De amor y de unidad Jesús es el camino, Jesús es amistad Él está en los niños, en tu barrio Él está Jesús es el camino, Jesús es amistad Él está en los niños, en tu barrio Él está Jesús es el mejor amigo Jesús es el mejor amigo Cuéntaselo a todos, es la gran verdad Jesús es el camino, la vida y la verdad Cuéntaselo a todos, es la gran verdad Jesús es el camino, la vida y la verdad Él está en los niños, en tu barrio Él está en los niños, en tu barrio Él está 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 en No, no, no. Luego después de terminado también lo saca. Este ya desde luego no tiene punto de comparación con los marcos. ¡Qué alegría siento en mí de recibirte, Señor! ¡Qué alegría siento en mí de ser tu amigo, Señor! ¡Qué alegría siento en mí de ser tu amigo, Señor! ¡Canta con todas tus fuerzas, Jesús es tu amigo que tiene hasta aquí! ¡Canta con todas tus fuerzas, Jesús es la vida, Él te hace feliz! ¡Qué alegría siento en mí que me perdone, Señor! ¡Qué alegría siento en mí que me pueda sonreír! ¡Qué alegría siento en mí que me pueda sonreír! Canta con todas tus fuerzas Jesús es tu amigo que viene a partir Canta con todas tus fuerzas Jesús es la vida y te hace feliz Qué alegría siento en mí de superar el rencor Desde siempre tu testigo que escucha Señor tu voz Desde siempre tu testigo que escucha Señor tu voz Canta con todas tus fuerzas Jesús es tu amigo que viene a partir Canta con todas tus fuerzas Jesús es la vida y te hace feliz Canta con todas tus fuerzas Jesús es tu amigo que viene a partir La 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 Nuestra madre, nuestra madre Eres la madre de Dios Ayúdanos María, ayúdanos a reír Eres la virgen sencilla, eres la virgen de sí Eres madre de los jóvenes, eres madre de los niños Eres madre de los pobres, eres María, mi amor La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Por la Organización Universitaria de Cáceres, para que promueva el amor paciente, la mutua ayuda y la solidaridad, lo que hemos dicho antes, para que sepamos compartir con ellas nuestro paz y la sanidad, el anuncio del paz y el paz y el paz y el paz y el paz. Por nosotros, invitamos a la Iglesia de Cáceres, para que el paz de la Palabra se cubierta en nosotros, delante del paz y la diversidad, lo que hemos dicho antes. Se escucha, Señor, la oración de la Iglesia, los hermanos diarios. ¡Gracias! 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 Padre, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contéle, Señora Iglesia, el don de la paz y la unidad significable en las ofrendas a la ciudad que se presenta. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros todos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación de grande a siempre y en todo el mundo. Señor Padre, Santo Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual, en la última cena con los apóstoles, para perpetuar su pasión salvadora, se entregó a sí mismo, como Cordero Inmaculado y Eucaristía perfecta. Con este sacramento alimentas y santificas a tu piel, para que su misma fe humilde y su mismo amor entregue a todos los hombres que habitan en un mismo mundo. Así pues, nos reunimos en torno a la mesa de este sacramento almirante, para que la votancia de tu gracia nos lleve a poner la vida a celestia. Por eso, Señor, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra, te adoren cantando un cántico nuevo. También nosotros, como los ángeles, te aclaramos por siempre diciendo. ¡Cantos, santos, santos, santos! ¡Cantos, santos, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda la santidad. Santifique a estos dos con la visión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual padeó a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada por los santos, dándote gracia a los barrios y los dioses en símbolos que quieran. Tomad y conmén todos de él, porque esto es mi encuentro, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el fraco, y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Asiño es Padre, al celebrador en memorial de la muerte y resurrección del Espíritu, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo conmiguen la unidad, a cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Juan Pablo, por nuestro mismo Santiago, y todos los que en ella tuvieran de su pueblo, que llevarán a su percepción de toda la vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que tuvieron con la esperanza de dar la sucesión, y de todos los que han muerto en su nombre y corto. Acuérdate también de nuestros hermanos que tuvieron conmiguen la unidad de la muerte. Sin misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuando pidieron la humanidad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salamán. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, a un y potente, la unidad del Espíritu Santo, de todos nosotros y toda gloria, por los siglos y de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirlo. Amén. 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 Ven a nosotros, ven a tu Señor, hace tu voluntad, así en la vida, como en el cielo. Haganos morir, nuestro Padre, cada día, que perdonamos nuestra tierra, así como nosotros perdonamos a nuestro Nuestro Padre. Haganos morir, nuestro Padre, cada día, que perdonamos nuestra tierra, así como nosotros perdonamos nuestra tierra, así como nosotros perdonamos nuestra tierra, así como nosotros perdonamos nuestra tierra. y alivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda persuasión, mientras esperamos la gloriosa bendición de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que le hiciste a los apóstoles, mi Padre, con mi Padre, con mi Padre, no mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Compáreme a tu palabra, conté de la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos y de los siglos. Padre, Señor, que a siempre con vosotros, y con vos siglos. Nuestra Fernández de la Paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la pena del Señor. ¡Gracias! 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 Gracias. Salud. 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 ¡Gracias! 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 Hermanos, llevamos en procesión los Santísimos Sacramentos para expresar públicamente con nuestros cánceros y aclamaciones nuestra sesión a los santísimos como a los discípulos que le seguían y acompañando, como la gente que le rodeaba y acudía con el muestro, aclamando, suplicando, agradeciendo. Es parte de los días de nuestro día, los alimentos que fortalecen en los santos de nuestra peregrinación por este mundo hasta la casa de nuestro Padre, como el panaje alimentado al pueblo de Dios y su travesía por el desierto, como el infante comió el profeta del día para proseguir con ánimo camino emprendido a la hermosa de Dios, como los padres y los peces de Cristo constituyente para saciar el ángel, el ángel, el ángel, el ángel y el ángel. Mantenemos el amor. Hermanos, yo agradecería que hiciesen que es una manifestación humana, pero la crea lo mismo sacramento en el Cuerpo de Cristo. Por eso, yo agradecería que no nos compreendamos con ver la protección, sino que participaremos en esta manifestación. y otros se manifiestan por otras cosas. Nosotros lo creemos en esta presencia de Cristo en la Eucaristía. La Comunidad de la Iglesia ¡Gracias! 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 Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. 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 Venga. Venga, 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 venga. Gracias. 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 Dios perdona nuestras culpas y a su mesa nos invita. Gracias. 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 Nos brazos nos dejamos entre las más casas, Dómeros. Perdonemos al hermano, como Cristo no se dio a mí. Porque Señor, en los amados, como en los amados. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.